Una increíble historia de The Moonlight Girl 86. Albert y Candy no se imaginaban lo mucho que llegarían a cambiar sus vidas después de que él propusiera y ella aceptara su invitación a un viaje por una tierra mágica. Una historia relatada desde el punto de vista de los dos. Leyenda de África, The Moonlight Girl 86. The Willian Alverandri, Dios mío, bellas pochitas, Dios mío. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Dios mío. Candy. Candy. Estaba tan maravillada con la información que adquiría sobre África. Sobre África, perdón. Día tras día con las costumbres, con los paisajes impresionantes que veía, que no dejaba de agradecerle a Dios por permitirme embarcarme en aquel bello viaje sin mayores complicaciones. Y asimismo a Albert por invitarme, aquel mítico continente con sus áridos parajes, con sus desiertos de arena, sus sábanas y sus territorios selváticos. No dejaba de sorprenderme y desde el principio supe que una parte de mi alma se quedaría para siempre en esta tierra de naturaleza salvaje y contrastante montañas nevadas que asomaban a lo lejos de nuestros caminos. Los atardeceres de los arreboles pintaban el cielo como un lienzo de colores, en tonalidades rojizas y amarillas, pareciendo verse de una forma más especial en esa parte del planeta, y siendo los más maravillosos que hasta la fecha viera. Puedo decir, por lo tanto, que todo aquel tiempo mientras nos instalábamos me dediqué a coleccionar dulces memorias. Así es. Dulces memorias, como las dulces candy. Nuestra gran aventura empezó ni bien descendimos del barco en Natiel Neal, uno de los amigos y colegas de mayor confianza de Albert, Nathaniel. Uno de los amigos de mayor confianza de Albert dentro de las empresas del continente y también nativo de la tribu Zulu, no llegó a recoger en su automóvil, con lo que me vi inmersa de pronto en un ambiente de personas que se desenvolvían en el mundo de los negocios, tan diferente al mío, pero que sin embargo no me hacían sentir fuera de lugar considerándome un miembro más del equipo, y eso me hacía feliz. Por lo tanto, más tranquila me ocupé solo de dejarme deslumbrar y fascinar con todo a mi alrededor como una niña aún teniendo mi profesión, tal como me pidió Albert al recordarme que yo era su invitada. Disfruté cada momento de esa parte inicial del viaje como si fuera este de placer en lugar de por asuntos laborales. Comenzamos entonces a recorrer la parte sureste de África, en cuyo trayecto luego se nos unieron personas enroladas o afines a la compañía que terminaron convirtiéndose para nosotros en buenos amigos. Nunca olvidaré, por ende, el primer día que estuvimos en la que, fuera hasta antes de ese verano, el África Oriental Alemana, por lo divertido y emocionante que fue. Aquellas pocas horas de azueto para Bert, previo a que se involucrara de cabeza en sus asuntos empresariales por resolver, pude deleitarme por primera vez en contemplar en su máximo esplendor su dicha al reconectarse con el que sabía era su lugar favorito en la Tierra. Con una ilusión solo comparada a un Tarzán que volviera a su hábitat y al lugar donde creció después de mucho tiempo. Y pues, pude así también ser testigo de su hobby preferido, a partir de ayudar al prójimo o de cuidar animales, claro está, el explorar, sentirse en conexión con la madre tierra. Los días siguientes anduvimos en cambio mucho a caballo, donde la mayoría de las veces él se encargaba de llevarme siempre tan preocupado y protector conmigo. Y yo podía distinguir en toda su amabilidad, a la vez que en su fuerza interior, en su liderazgo, para con los demás que le daban tan bien, un nivel de madurez de un hombre que no conocía antes y que me hacía admirarlo cada día más. Una de estas tardes, por ejemplo, encaminándonos a través de ciertos territorios todavía vírgenes de civilización y un poco inhóspitos, nos tocó cruzar un pequeño río en el cual al otro extremo se encontraban más colegas esperándonos, un caudal que, no por el hecho de su angostura podía ser subestimado, pues, lo torrentoso que era, hacía que cualquiera se sobrecogiera de tan solo mirarlo. Y para ello tuvimos que utilizar una tarabita instalada y manejar por los pobladores del lugar, la cual lucía a simple vista bastante usada y, por tanto, deteriorada. Yo tuve miedo antes de abordarla, pero él me dio la mano para que pudiera subir y luego me sostuvo todo el tiempo junto a sí. No temas, pequeña. Los pobladores encargados de manejar el mecanismo le dan mantenimiento continuamente. Si no estaría funcionando, me lo informarían mis colegas. Aparte, llevaremos arneses de seguridad conectados al grueso cable que atraviesa el río en caso de cualquier situación inesperada. Y contamos, además, con amigos esperándonos en el extremo opuesto, pendiente de ayudarnos. ¡Confía en mí! Me explicó con tranquilidad al tiempo que él mismo se encargaba con su vasta experiencia para ese tipo de aventuras, de colocarme la seguridad correspondiente y luego me mantuvo a su lado abrazada durante todo lo que duró la pequeña travesía, haciéndome sentir segura. No puedo negar que desde esos momentos llegué a adorarlo más de lo mucho que ya lo hacía. Era imposible no hacerlo. Su dulce petición era para que confiara en él así como el sentirse sus brazos rodeando mi cintura. Provocaron en mi corazón si acelerara, pero no supe disimular bien, contenta de poder empezar a atesorar ese tipo de vivencias a su lado, que, augurado con el tiempo, se volvieran incontables, al igual que memorables. Esta tarde también, ya embarcados en el vehículo de la compañía, divisamos leones descansando tranquilamente en las sábanas solitarias, trayéndome a la mente la ocasión en Chicago en el que, él con habilidades de veterinario, aparte dones hipnóticos, que no le conociera, pero que tampoco me asombraron de que lo estuviera, reconociendo la persona mágica que era, pudo apaciguar un león que se escapara de un circo, preocupado por defenderme a mí y al Dr. Lennart, siempre valiente y temerario, una cosa más por la que no iba a bastarme la vida para expresarle mi completo agradecimiento. Pero, soy muy feliz con él. Llegué de tal manera a la conclusión de que no podía decidir que disfrutaba entonces más. Sí de increíble que era estar visitando aquellos fantásticos lugares, algo que por parecerme tan imposible ni siquiera me diera alguna vez tiempo de imaginar, o el estarlo haciendo en su compañía.